para comenzar vamos a necesitar una cinta métrica y una modelo vamos a comenzar por las medidas verticales vamos a medir la estatura séptima cervical que sería desde este bultito que le sale aquí sería el inicio de la columna hasta el suelo ahora vamos a medir cintura al suelo nosotros nos vamos a guiar por el pantalón que tiene la cintura y la cinta métrica hay que ponerla justo en el punto en el que ni suba ni baje pasamos a medir entre pierna al suelo con el sujeto en posición se toma la medida desde la ingle hasta el suelo pasamos a medir el largo detalle sujetamos al modelo y le medimos desde la séptima cervical por el centro de la espalda hasta la cintura el alto de pecho el alto de pecho se mide desde el pliegue donde acaba el cuello y empieza el hombro hasta la altura de el pezón el largo del brazo se coloca la cinta métrica sobre la parte exterior del brazo tocando desde el punto acrónimo pasado por el codo acrónimo pasado por el codo hasta la muñeca con el codo flexionado el largo de hombro desde el ángulo del cuello hombro hasta el punto acrónimo que es esa bolita que tenemos en lo alto del hombro donde justo nos da el movimiento ancho de espalda colocamos a nuestro modelo y le vamos a medir desde un hombro hasta el otro un truquito es utilizar la camiseta que lleva debajo pues desde los plieguesitos desde la costura pues medimos y ya vamos a medir la caja o tiro con el sujeto sentado con la espalda recta se toma la medida desde la cintura hasta la base del asiento la bajada de cadera se toma con el sujeto de pie le vamos a colocar la cinta métrica por el costado desde la cintura hasta la cadera la parte más abultada del pompis estas serían todas las medidas verticales ahora vamos a medir las horizontal contorno o perímetro de cuello rodeamos la cinta métrica por el cuello sin que quede apretada llegando al punto donde os señalo esa sería la posición correcta contorno o perímetro de pecho pasamos la cinta métrica por debajo de los brazos y rodeamos el pecho por la parte superior de él contorno o perímetro de toras máximo o busto con la cinta métrica rodeamos al modelo posicionándola a la altura de los pezones contorno o perímetro de su mamario con la cinta métrica la colocamos justamente debajo de los pechos un truco un truco es colocarla a la altura del sujetador contorno o perímetro de cintura con el abdomen relajado se coloca la cinta métrica pasando por el punto medio entre las costillas flotantes y donde empieza la pelvis ese sería el punto donde se toma la cintura contorno o perímetro de cadera y se pasa la cinta métrica por la parte más abultada del pompe hacia adelante ancho de pecho se mide con la cinta métrica la distancia entre las pertuberancias del seno derecho y del seno izquierdo ancho del antebrazo se rodea el antebrazo derecho con la cinta métrica horizontal tocando la axila se mide el contorno aplicando una ligera tensión a la cinta estas son todas las medidas para una mujer espero que os haya gustado y y y y y y